Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlos, este es Logros Televisión. Estamos con la gerente de Indervalle, la doctora Ana Milena Orozco. Qué bueno, con la camiseta puesta porque los intercolegiados también son noticia y obviamente el espacio en Logros siempre va a estar allí. Nos alegra, doctora, saludarla. Bienvenida. Un cordial saludo a todos los oyentes de Logros. Feliz aquí de entregarle la bandera a nuestros chicos y chicas de Juegos Intercolegiados. Bueno, el deporte por todos lados, porque no solamente los intercolegiados, donde el Valle también es potencia y tiene buena representación, sino ya lo que se nos acerca, que son los olímpicos, los paralímpicos. Hablemos un poco en general de todas estas actividades, doctora. Bueno, empecemos con los Juegos Intercolegiados 2023. Es muy contenta de hacer partícipe a los chicos de la entrega de la medalla del Valle del Cauca, que nos van a representar 175 niños y niñas en Bogotá y Valle de Upar en 15 disciplinas deportivas. Y pues muy emotiva entregarles la bandera para que ellos sientan ese apoyo del departamento y de Indervalle y que nos tienen que representarles de la mejor manera en estos Juegos Intercolegiados 2023. Bueno, y pasando ya a la parte olímpica, siguen aumentando los cupos a la delegación colombiana y desde luego también los vallecaucanos que siempre aportan buen número. Sí, bueno, actualmente a Olímpicos París 2024 del Valle del Cauca tenemos nueve atletas ya nominales, más los que se nos han ido que son del Valle, que también cuentan como valle, que son como tres o cuatro. Y tenemos también suma pues las siete u ocho futbolistas que harán parte del equipo femenino. Más el técnico. Más el técnico, Ángelo. Bueno, ahí completaríamos 16 y todavía estamos pendientes hasta el 30 de junio. Hay proceso de clasificación de algunos atletas y de algunos nadadores para aspiramos llegar a 20, 25 atletas del sector convencional. Incluso judo todavía tiene. Ah, judo también, sí, correcto. Y en el sector paralímpico pues el panorama te cuento que es mucho mejor. Nuestros paratletas del Valle han mejorado tanto, demostrando la hegemonía del Valle del Cauca en Paralímpico. Por clasificación, por ranking, ya tenemos 10 atletas clasificados del 1 al 3, que son los que irán a París. En paranatación igual tenemos 4 en ranking. En bocha ya tenemos 3. Ahí ya completaríamos 17. En fútbol sala visual igualmente tenemos el mejor jugador de Colombia. Tenemos pendiente la chica de paratenis en silla de ruedas. Y ahí completaríamos también, diría yo, 20, 25 para atletas que estarán en París 20, 24. Es un buen número, muy buen número. La preparación de ellos muy inmiscuida y del Valle para que lleguen con un muy buen nivel allá. Bueno, nosotros como departamento hemos cumplido en todo el ciclo olímpico y paralímpico. Ahora la parte final la tienen en las federaciones del ministerio. Obviamente nosotros apoyamos con nuestros entrenadores, nuestro equipo biomédico. Y si ahí hay necesidad de apoyar a un atleta con un recurso económico, lo hacemos. Y a través de nuestro programa deportista apoyado garantizamos que nuestros atletas y paratletas se dediquen a entrenar. Que es una de las fortalezas del Valle del Cauca. Le siguen haciendo señas de otros departamentos a nuestros deportistas paralímpicos. Hay algunos que están tentativamente mirando propuestas. Allí en el Valle, ¿qué va a hacer con estos deportistas? Que si de pronto se les presenta una buena oferta, de pronto es en el departamento. Bueno, yo ya tuve una reunión previa con ellos. O sea, nosotros en el Valle del Cauca hemos apoyado el proceso. Lo hemos potencializado, les hemos dado todo. Si ellos tienen una oferta económica que les hacen mejor los otros departamentos. Y si ellos pues aceptan eso y se quieren ir, pues nosotros no podemos impedírselo. Pero sí les digo a nuestros atletas y paratletas que muchos departamentos ofrecen cosas así como pasó hace dos años y no les cumplen. Y aparte de eso, si ellos se van del Valle del Cauca a otro departamento, pues aquí no podrían ni entrenar, ni estar en los escenarios, ni con nuestros entrenadores, ni con nuestro equipo biomédico. Así que hacemos todos los esfuerzos para que ellos no se vayan. Obviamente, pero tampoco vamos a permitir que esto sea parte de una presión para que nosotros subamos los incentivos económicos. Creo que nosotros les hemos cumplido a los atletas y paratletas con los incentivos. Hay muchos departamentos que hoy no han entregado los incentivos de Juegos Nacionales y Paranacionales, nosotros ya los entregamos. El apoyo mensual del Deportista Apoyado, la beca y la seguridad social, la hacemos inequitablemente los primeros 10 días del mes siguiente, nunca fallamos. Así que pues esos son temas que los atletas y paratletas deben evaluar y mirar. Si de verdad vale la pena irse para otro departamento que realmente le está ofreciendo es humo, porque muchas veces no cumplen. Eso es la verdad. Juegos Nacionales Juveniles, estamos listos, ¿no? Como sucede de nuevo. Bueno, no estamos listos. El 14 de junio es la tercera, tercer comité organizador. Ya ratificaron los siete deportes en el Valle del Cauca. Béisbol quiere llevarse el deporte del Valle del Cauca, no tenemos ningún problema que se lo lleven. ¿Quién quiere el béisbol? Béisbol. Está pidiendo que sea en Pereira, pero la ministra no lo aprobó, así que béisbol se queda. Tenemos en Cali béisbol, ciclismo para cycling y softball. En el lago Calima, Remo, Canotaje y Vela. Y en Buenaventura, Juanchaco, Zor. Prácticamente lo que tuvimos en Juegos Nacionales. Lo único que nos quitaron fue Bocha, que se fue donde estaba originalmente, que es Manizales. Pero quedamos con lo mismo, estamos ya en preparación de nuestros atletas rumbo a Juegos. Precisamente ahora estamos en una reunión revisando las prioridades, revisando la proyección, que todavía no la vamos a dar. Todavía no la tenemos clara porque apenas los clasificatorios son de mayo, de mayo a agosto. Y ya después de agosto podemos hablar de una proyección en Juegos Nacionales de la Juventud. Bueno, ahí estamos al día entonces. Muchísimas gracias, doctora, siempre por atender el periodismo de Logros. Bueno, abrazos, cordial saludo. Muy bien, ahí están las noticias positivas desde Indervalle, en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!